La Intendencia de Colonia presentó este miércoles las actividades que organiza en todo el departamento. El programa actualizado en tiempo real se puede ver en www.colonia.gov.uy barra verano. El Intendente Interino, Guillermo Rodríguez, reconoció el trabajo de los funcionarios municipales que hacen posible conformar una variada programación de actividades artísticas, deportivas, culturales y recreativas. A invitarlos por su intermedio a toda la población del departamento de Colonia que nos acompaña, no solo en este enero porque después sigue, como bien decía Jorge, después viene el carnaval, ahora estamos por sacar los llamados interesados a hacer el carnaval en los distintos lados del departamento, como siempre hemos estado presentes, entonces el gobierno departamental quiere y debe estar presente en todo este tipo de eventos. Además de las actividades organizadas por la Intendencia que incluyen la recorrida de un escenario móvil por todo el departamento, clases de natación en las playas, clases de ciclismo, cine, teatro y museos, el secretario general interino Jorge Torres remarcó el trabajo de las instituciones sociales que organizan varias fiestas. Las instituciones que realizan estas fiestas hace muchísimo tiempo son grupos de vecinos y bueno que la Intendencia las apoya y que hoy los quisimos invitar también para compartir con ellos porque la verdad que son un atractivo muy fuerte que tiene el departamento, la fiesta de Santana, la fiesta de la Costa del Inmigrante, la elección de la embajadora de la Costa del Inmigrante, hay una cantidad, Carmelo, la fiesta de la Islita, Conchillas, hay de todo. ¿Celebrá 344 años de fundación de Colonia? 344 años de la fundación de Colonia que siempre es en enero, tomamos ahí del 15 al 21 este año y bueno, barrio histórico, Real San Carlos y en general en las celebraciones. El 27 de enero actuará en la Plaza de Toros de Colonia Jorge Drexler y el 3 de febrero se realizará el desfile de llamadas que tendrá 15 comparsas de todo el departamento. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.